Es la coordinación que se tiene y pues al anotar pues se da el nombre de NACAM Ahí está, la anotación se llama LACAM, dígalo LACAM LACAM Ahí está bonito pues, así que el gol de una mujer vale doble señores Así que ahí eso es lo que nos han informado Ahí ustedes pueden observar a una mujer que también anda pues dando su espectáculo Anda jugando, anda coordinando Pues ella es la que anda cuidando a los caballeros para que ninguna pertuneta se la muere LACAM señores, venga el aplauso Ahí va ya la primera anotación que se ha dado Ahí está pues al respecto a la gente el saludo Le dice pues ustedes hicieran este gol Tienen todo el respeto de mi equipo Así que así es el juego de pelota Maya Carlos Bueno ahí estamos entonces ha llegado el gran invitado Especialmente vemos el respeto que se tiene, la coordinación Y esto se vive en armonía Y ellos decían esto pues se respeta al rival, al oponente Y totalmente también es un espacio donde se vive la solidaridad Entonces también el respeto que se tiene al oponente del otro equipo Y pues no hay insulto, se respeta, se anota Y pues totalmente pues el rival pues acepta verdad Que ha cometido un error y es especialmente también todo este trabajo El proyecto de cómo coordinar y mantener esta educación física especialmente Claro que sí Carlos así es Pero te has dado cuenta de algo que cuando el público aplaude Ellos se animan, se animan más Bueno pues ahí vemos a los jóvenes ¿Qué dicen? ¿Dónde están los jóvenes? A ver ese ánimo ¡Doom! ¡Doom! ¡Gracias!